a partir de este día tenemos oficialmente en el exilio chanel mi box x 4 ultra hay definición y bueno vamos a hacer un inbox ya que en lo último la de la tecnología que hay en android tv vamos a ver las especificaciones y black new es my box tiene conectividad con crack has incluido 4 horas es ultra acá hay definición y google asistencia en el bilder vamos a hacer la prueba a ver qué tal cala mi box en el canal oficial del exilio chanel el que a partir de esta fecha los vamos a tener en prueba bueno ya le quitamos el sello de seguridad que trae en la parte post acá del box y vamos a ver qué trae vamos a ver qué trae oye veanlo acá está el concepto aquí está es mi box su conector para la corriente la de audio un puerto usb y el conector para el televisor trae su manual original de my box su instructivo su instructivo y trae el paquete completo su instructivo y trae el paquete completo un nuevo concepto de control remoto un nuevo concepto de control remoto bien liviano y moderno y viene incluida las baterías las baterías entonces este es este es el unboxing del nuevo cianel mi box x sígueme en mi canal de el exilio chanel y veremos próximamente que lo que incluye esta cajita gracias por compartir y suscríbete en el exilio chanel